Dice, si el tiempo también fluyera hacia atrás y fuera posible ir y volver sobre los pasos, enderezar el mal día, cambiar las sombras del lugar. Si la lluvia caída pudiera regresar a los techos y deslizarse sin alegar nada, incesante, prometida. Si se pudiera detener el río, burlar la ciénaga de las horas y alejar la orilla hacia adelante, hacia atrás o hacia abajo, todo puesto a renacer y en un segundo momento corregido, enmendado. Todos alguna vez estuvimos en el paraíso. El que observó a medianoche la espuma blanca del cielo, el que oyó un galope prolongado en la estepa de la mañana, los que temieron la lluvia y se refugiaron en ella, el pescador que aguarda el próximo pez que prenderá esa tarde, el que recuerde el olor a café detrás de una puerta que no existe, quien siente en la boca la primera palabra de un verso. Todos alguna vez estuvimos en el paraíso. Las manos lo tocaron y el pecho aspiró su perfume. El paraíso se dio por un instante, se detuvo allí, al zumbivá en el que cada fragmento coincidió con su parte, las sombras con el árbol, el árbol con el camino, el río de Heráclito con el río a secas. Gracias.